Agustín, ¿qué tal? Bien, ¿puedo pasar? Sí, claro, pero no está mi hermana. No, es que, bueno, quería hablar contigo. ¿Ha ocurrido algo? No, pero debería consultarte algo, sí. Está bien, ¿quieres tomar un té? Bien, gracias. Siéntate. Antes de nada, me gustaría agradecerte todo el tacto que has tenido con Inés durante todo este tiempo. No, no hace falta que me lo agradezcas, lo he hecho por ella porque es mi hermana. Ya, pero a veces es fácil dejarse deslumbrar por el éxito, por la atención de la prensa, en fin, ya sabes, todas esas cosas. Ya, pero es que yo el éxito ni lo quiero ni lo busco, así que no creo que me deje deslumbrar por él. Pero, sin embargo, hay personas para, gracias, las que el éxito sí es importante y una de esas personas es Inés. He estado en conversaciones con periodistas y es que no sé cómo decir esto. ¿Y si lo dices a las claras? Las revistas de cine no solamente ganan dinero por vender ejemplares en los kioscos, ¿entiendes? Ya, lo ganan también con la publicidad, ¿no? Exacto. Y cuando los productores y distribuidores hacemos publicidad de nuestras películas en estas revistas, esperamos que los críticos sean buenos. Entiendo, es decir, que pagáis por tener buenas críticas. Ya, no es tan sencillo. Pero si el desembolso en publicidad es importante, pues uno espera que el trato sea razonable. Y hay periodistas, algunos, no todos, que están dispuestos a... A cobrar bajo cuerda por hacer una buena crítica. O una buena entrevista. Sí. Agustín, por favor, dime que no has pagado para que hablen bien de Inés. No. Y no debería hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pensaría si se entera? Bueno, mujer, la idea es que no se entere, ¿no? Ya, pero es que si se entera pensaría que no es lo suficientemente buena como para que hablen bien de ella. No, no, no es eso. Yo confío plenamente en el trabajo de Inés y estoy seguro de que al público real, al de verdad, le va a gustar su trabajo. Pero este negocio es complicado. Hay muchas rencillas, envidias... Al mismo Ballestero hay gente que lo odia. Y hay películas que ya han pagado a periodistas, no solamente para que hablen bien de ellas, sino para que hablen mal de las demás. Mira, yo te entiendo. Sé que tu intención es buena, pero es que el resultado puede ser desastroso. No lo hagas. De acuerdo, ya está, sí, sí. En cualquier caso, yo tenía mis dudas. No, no, no me gusta pasar por determinadas prácticas. Pero es que me importa tanto Inés que no quiero que lo pase mal. No, pues que Inés ya es mayorcita para afrontar las críticas, ya sean buenas, malas o peores. De acuerdo. Un momento. ¿Buenas? ¿Sí? ¿Laurita Valbuena? Sí, ¿quién es? Al habla Robles, el periodista. ¿Robles? ¿Qué tal está? Bien. Llamo porque tengo que darles una mala noticia. ¿Qué ocurre? ¿A qué se refiere? Vera, la publicación de la entrevista se va a demorar unos días mientras confirmo algunos datos. Pero se va a publicar, ¿no? ¿O no tiene interés comercial? No, 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 para nada. Estoy convencido de que será de máximo interés para los lectores. No se preocupe por eso. El número en el que salga el reportaje se va a vender como rosquillas gracias a ustedes dos. Ahora tengo que dejarla, que tengo mucho que hacer. Hasta luego, señorita Valbuena. Adiós, que vaya bien. ¿Qué quería, Robles? No, 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 no. Adiós, que vaya bien.